Hello, buenos días. Seguramente todos siguen dormidos. Yo vengo aquí camino a mi llamado, muy temprano. De hecho estoy un poco formada. Espero que no me dé gripa, pero bueno, les mando muchos besos. Bonito sábado. Hello, aquí andamos. Aquí está Andy tapándome el tatuaje. Porque si no, nos matan. Se aparece mi tatuaje. Ahí andan pelinando. Muy temprano. Hello, ¿cómo están? Aquí andamos ya de Eva Carvajal en los estudios Cuarrín. Grabando muy temprano con ojeras, pero bueno, miren ahí. Nuestro querido delegado. Atento. ¡Aprovechito! ¡Aprovechito! ¡Gracias! para abrochar el cinturón del asiento inserte el extremo metálico en el interior del seguro y ajuste miren ya estoy aquí en la página de Zunik estoy checando todos los los parches que puedes ponerle aquí pones show more designs y te tienen que ir apareciendo todavía más opciones aquí por ejemplo quiero poner mis alas atrás creo que escogí dos entonces las mueves tú, está increíble porque las maestros son los ahí ம los an lo que es aquí Gracias por ver el video.